Buenos días a todos los presentes. Me complace ampliamente dar a conocer en este día tan importante para nuestros puertos de Ensenada y El Sausal el inicio de operaciones del Servicio de Seguridad y Protección del Puerto. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, de las autoridades que nos acompañan en este honorable presidio. A los empresarios, sesionarios, medios de comunicación, así como a todos los que formamos parte de esta gran comunidad portuaria de Ensenada. Destacando la presencia de los integrantes del Comité Asesor de Protección Portuaria quienes fueron parte fundamental del resultado de estas acciones y continuarán haciendo sinergia con esta entidad para el logro de los objetivos en temas de seguridad y protección portuaria. Es importante subrayar que con la implementación de este servicio se fortalecerá la seguridad en ambos puertos y a su vez dará certeza a nuestros clientes, proveedores, turismo y comunidad de Ensenada resaltando que el objetivo que se buscó en el desarrollo de este proyecto fue cubrir cada uno de los puntos vulnerables detectados en este sistema portuario mediante un diagnóstico que se llegó a cabo en mesas de trabajo con personal de la entidad y autoridades enfocadas en la seguridad. Es así como se llega a la necesidad de incrementar el personal de seguridad privada en un total de 238 elementos, duplicando con ello la cantidad de elementos que se contaba anteriormente. El fortalecimiento de la seguridad estará conformado por personal con las categorías de coordinador de protección, coordinador de seguridad, supervisor en patrulla terrestre, patrón de lancha marinero, monitoristas de CCTV, bomberos, paramédicos y personal auxiliar del recinto fiscalizado, elementos calificados y capacitados para el desempeño de sus funciones. De igual manera se contará con equipo nuevo especializado e integrado por equipo de protección personal de seguridad privada, radios VHF portátiles, equipos radios base con 200 canales y 12 dígitos de identificación, camionetas pick-ups doble cabina equipadas con torretas y radios base de comunicación, camioneta van para transporte de personal, embarcación patrulla con motor fuera de borda, carros eléctricos para la zona del andador turístico y muelles, detector de metales portátiles, equipo de telefonía celular, trajes estructurales de bomberos para la atención de incendios y trajes encapsulados para emergencias químicas y por último la integración de drones de última tecnología. Quiero mencionar que durante el análisis que se llevó a cabo en este proceso se llegó a la siguiente conclusión con la finalidad de contrarrestar la rotación del personal era un punto medular el aumento en los salarios y prestaciones laborales del personal adscrito al servicio, motivo por el cual se incrementó por más de un 50% los salarios. Con acciones como esta, se busca incentivar al personal y lograr un sentido de pertenencia en el desempeño de sus labores cotidianas. Finalmente, se buscó un uniforme que mostrara una mejor imagen, integrándose con la dinámica del puerto y armonizando visualmente tanto en las zonas turísticas y operativas para proyectar autoridad, profesionalismo y presencia disuasiva. Este servicio inició operaciones el pasado 16 de agosto del año en curso y tendrá una vigencia por tres años. Con esto, refrendo nuestro compromiso para seguir posicionando a Senada como un puerto de clase mundial sostenible, eficiente y seguro.